Luis Córdoba, investigador del programa Orden, Conflicto y Violencia, aseguró que el Ecuador adoptó una posición innecesaria en la guerra entre Rusia y Ucrania, rompiendo así toda la neutralidad diplomática. Y es que al involucrarnos en el conflicto con Ucrania de manera tan abierta y directa, no solo que nosotros estamos ya formando y tomando parte, rompiendo la neutralidad básica de la política exterior ecuatoriana en este conflicto, sino que además entramos a tener enormes problemas sobre lo que va a significar para nosotros de aquí en adelante jugar en medio de estos enormes elefantes geopolíticos con el tamaño que tiene el Ecuador y con las implicaciones que tenemos. Y es que los acuerdos alcanzados con Estados Unidos en materia de seguridad comprenden el intercambio de material bélico fabricado por Ucrania y Rusia, al que Ecuador considera chatarra. Así mencionó que el gobierno ruso calificó esta decisión como irreflexiva y bajo presiones. En esta misma línea coincide Córdoba, quien explicó que se pretende ocultar como chatarra helicópteros y decenas de misiles que facilitarían el despliegue operacional del ejército ucraniano. La pregunta aquí que hay que hacernos es dos cosas importantes. ¿Por qué el gobierno le miente al país o pretende embaucarle al país hablando de chatarra cuando es equipamiento militar en buen uso? Y segundo, ¿por qué accede a que el Ecuador se involucre directamente en un conflicto internacional en el que no deberíamos tener cabida cuando ya tenemos suficientes problemas domésticos? Alertó además que lo que hace Ecuador puede ser replicado por otros países latinoamericanos, ya que el Congreso estadounidense tiene bloqueado al Ejecutivo el autorizar paquetes de apoyo hacia Ucrania, por lo que el presidente Joe Biden estaría buscando otros caminos para enviar recursos a este país. Y ahí hay dos problemas adicionales. El uno no es solo la cantidad del equipamiento, es el hecho en el que Ecuador está dando una señal de alineamiento con Ucrania que podría ser replicada por otros países de la región que también tienen pertrechos y equipamiento de origen ruso. Eso hace que eleven las alertas del cuerpo diplomático ruso y que tomen como retaliación el bloqueo con medidas fitosanitarias. Por último, el experto asegura que las repercusiones de la posición del Estado ecuatoriano en medio del conflicto bélico se hacen notar en materia de exportación. Muestra de ello serían los primeros 10 días de bloqueo en el envío de banano ecuatoriano a territorio ruso, justificados por la presencia de una posible plaga, consideración que a criterio de Córdoba carece de sustento técnico para su ejecución.